Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por X Office Casa Luis State House Seguimos con más en este programa especial. En este pedazo de programa o en esta parte del programa, nuevamente desde el estudio para hacer esta conexión tan especial con el embajador William Brownfield, quien ha tenido la gentileza de atendernos esta noche. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido. Bastante bien. Bienvenidos a todos ustedes de la capital pandémico, por lo menos de los Estados Unidos. ¿Está en New York? No, estoy en Washington, pero nos dicen en estos días que Washington y Baltimore probablemente son el próximo centro de la pandemia. ¡Qué buena noticia! ¿No es así? Ay, sí. Esto nos tiene a todos, la verdad, bien preocupados, embajador. Pero fíjese que en medio de todo esto, hace pocas horas, le preguntan en plena rueda de prensa de nuevo al presidente Donald Trump sobre Venezuela. ¿Sigue siendo Venezuela, a pesar de esta crisis mundial, un tema determinante para esta administración? ¿Qué está esperando usted ahora? Usted ha vinculado lo político, lo judicial y obviamente también lo militar. Estos tres grandes anuncios. ¿Qué espera usted de esta administración en la resolución del conflicto en Venezuela, embajador? Mira, Carla, en este momento diría yo que el paquete ya está bastante bien establecido y en este momento tiene sus tres elementos. El elemento judicial, las acusaciones públicas contra el presidente del régimen, Nicolás Maduro y otros 13 miembros de su gobierno. Su elemento, digamos, de seguridad en términos de las operaciones conjuntas en el Caribe contra el tráfico de la droga ilícita. Y el elemento político en términos del plan de acción, plan de trabajo presentado por el secretario de Estado Pompeo para producir una transición democrática para Venezuela. Puede ser que hay un elemento más, pero sería pura especulación. Me imagino que lo que vamos a ver es más, quizás, sanciones económicas, más presión para producir el resultado deseado por 99,9% de la población del planeta. Fíjese, embajador. Hace casi exactamente un año usted y esta servidora conversamos en Washington, en el CSIS. Y yo quisiera reponer para usted, para la memoria de ambos, suya y la mía, un extracto de esas declaraciones que usted me dio en esa fecha. Porque prácticamente usted describió lo que pasaría en este anuncio de la operación militar. Vamos a escuchar ese momento. Una invasión sería negativa, pero no es la única manera de la opción militar. Por ejemplo, la presencia de una o dos fragatas de mi país o de cualquier otro país, quizás una milla más lejos de las aguas nacionales de Venezuela para controlar y decidir cuál carguero sale o entra y cuál no. En otras palabras, un bloqueo. Es una opción militar. O hay un comando en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hoy que se llama el Comando Ciber, Cyber Command. Ellos tienen la capacidad de hacer ciberataque, de eliminar la capacidad de comando y control de Fuerzas Armadas o de seguridad de otros países. Esa es una opción militar. O me dicen que hay soldados o aviadores sentados en algunas oficinas en, por ejemplo, el estado de Arizona en los Estados Unidos, que con un apriete de un botón puede lanzar algo, municiones de precisión que pueden llegar a su blanco, que puede ser tres o cuatro mil kilómetros lejos, su blanco con una con certeza dentro de tres metros, diez pies de impactar al blanco indicado a cualquier hora del día o de la noche. No es una invasión, pero sí es una opción militar. Y finalmente, ya que estoy corriendo en esto, el concepto de zonas seguras o zonas de seguridad para desplazados internos, una zona más o menos de seguridad para ellos o para recibir y distribuir ayuda humanitaria a venezolanos, ciudadanos venezolanos, con hambre, sin medicina, eso es algún tipo de opción militar. En otras palabras, les invito a sus oyentes, a su audiencia, de pensar no en la opción militar del siglo pasado, pero de la opción militar del año 2019. Pero una cosa, y concluyo con eso, mi consejo a mi propio gobierno es que ya que ellos han dicho claramente, específicamente, honestamente y transparentemente y públicamente que si el régimen de Nicolás Maduro se atenta en contra de la persona de Juan Guaidó, habrán consecuencias. Y definitivamente está incluido en eso la opción militar, que no haya duda alguna sobre eso. Unilateral, multilateral, con otros países del hemisferio. Eso es lo que más me impresiona, embajador, que usted describió este momento. Y además usted me decía muy bien, esta es una novela que no sabemos cuándo nos va a presentar su capítulo final. Pero usted habló de ese bloqueo naval y habló de la coalición internacional que hoy estamos viendo que se ha materializado, embajador. Pero también describió otras cosas. ¿Cree que esta administración llegará a cumplir todos los pasos que usted describió ese día? Mira, Carla, primero, gracias por la oportunidad de escuchar la voz de ese hombre tan brillante hace un año. Parece que debe ser el hombre más inteligente, quizás, por lo menos de todo el estado de Texas. Y eso es un estado bastante grande. Dos, el punto fundamental hace un año es igual al punto fundamental en este momento. Y eso es que cuando se habla de la opción militar, no debería pensar en la opción militar del siglo pasado. No debería hablar de la posibilidad de una invasión de miles y miles de marines o infantería llegando a las playas de Maquetía para marchar hacia Caracas. Eso es la opción militar del siglo pasado. Debería pensar en otras opciones por razones bastante concretas. Uno es que hablar de una invasión produce rechazo absoluto por parte del régimen de Nicolás Maduro y su gobierno y sus fuerzas de seguridad. Pero dos, ofrece una esperanza un poquito falsa por parte de la oposición democrática pensando que no tienen que tomar las medidas necesarias para producir la transición y el resultado deseado democrático y electoral porque se puede esperar la intervención internacional. En mi opinión, deberíamos quizás agregar, como acabas de mencionar, una opción más en términos de las opciones del siglo XXI y eso es la utilización de fragatas o destructores o aviones en aguas o espacio aéreo internacional para enforzar y aplicar algunas acusaciones legales. En otras palabras, creo que sería buena idea si 14 personas en este momento pensara muy bien antes de hacer cualquier viaje internacional a Cuba o a Rusia por la posibilidad de caer en manos de un gobierno que solicita su presencia para un juicio legal y judicial en otro país. En mi opinión, eso ya también es una opción militar del siglo XXI. Embajador, usted tiene una amplia experiencia en el mundo de la lucha con el tráfico de drogas. Estuvo 10 años en una posición clave aquí en los Estados Unidos. Este tipo de operaciones contra capos, carteles de la droga, ¿sólo busca incautar la droga que se trafica de forma ilegal o también está detrás de los propios capos? Es decir, esta operación que ahora anuncia el Pentágono también pretende, además de bloquear el paso de droga a Estados Unidos, detener, buscar y extraer a esos capos, entre ellos Nicolás Maduro. Sí. Carla, en Estados Unidos existe, y la verdad es que en la gran mayoría de los países del mundo, existe el concepto de algo llamado rendición internacional. Y rendición no es necesariamente extradición, no es necesariamente un proceso judicial entre dos gobiernos y dos países, es una acción tomada casi siempre en espacio internacional o en un tercer país. Y eso se ha visto, sin duda alguna. Si me acuerdo bien, por ejemplo, dos nietos, por lo menos de la primera dama del gobierno de Nicolás Maduro, en este momento están encarcelados en los Estados Unidos después de un juicio y una sentencia, y ellos fueron participantes, no voluntarios, en una rendición internacional. Y sí, eso es parte, eso se reconoce en los tribunales de los Estados Unidos. La regla legal en los Estados Unidos es que el tribunal no va a investigar judicialmente la manera en que el acusado ha llegado a su jurisdicción. Que eso es cuestión para los gobiernos de los países involucrados, para el tribunal, para el juez. La cuestión es si fulano de tal está en su jurisdicción en este momento capaz de responder a las acusaciones. Existe el concepto, es un concepto legal desde hace siglos, y es, sin duda alguna, parte del mensaje de las últimas dos o tres semanas. El mensaje de las operaciones antidrogas en el Caribe, el mensaje de las acusaciones contra los 14, y el mensaje político en el plan de acción para la transición democrática. Embajador, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos un rato más. Quisiéramos escuchar de usted algunas reflexiones adicionales. El embajador William Brownfield, esta noche con nosotros en este operativo especial de EBTV Miami, contigo.